La nieve pinta la montaña, huy, y no hay huellas que seguir. En la soledad de un reino, y la reina se delirá. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. En la soledad de un reino, y la reina de un reino, y la reina se delirá. En la soledad de un reino, y la reina de un reino, y la reina se delirá. Libra soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libra soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, la tormenta habrá. No me importa ya, el frío es perfecta mi alegría. ¡Woo! Libra soy, libre soy, no me importa ya, la tormenta habrá. Libra soy, libre soy, el viento me abrazará. Libra soy, libre soy, no me verá llorar. Nací, me quemo aquí, la tormenta habrá. Por viento y tierra firme, mi poder florecerá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. En hadas nuevas pronto cristaleceré. No volveré jamás, no queda nada atrás. Libre soy, libre soy, si viene como el despertar. Libre soy, libre soy, ser una chica ideal. ¿Qué más da? No me importa. Soy la tormenta habrá. No me importa si me dices. ¿Qué más da? No me importa. No me importa. Gracias.